Hablan de mi y no me conocen Prefieren verme perdido en las voces Yo estoy aquí por mis propias razones Te pido Dios por favor los perdone Hablan de mi y no me conocen Solo les digo que no me provoques Mejor me voy con todos mis dolores Pero les dejo unas cuantas canciones I don't give a fuck middle finger to my enemies Man I got more haters than John F. Kennedy Man I got more haters than Martin Luther King Hayden started a we hate Khali team It's funny but it's sad They don't even know me I don't understand why they mad But only God can judge me and he know what I do is real I bet Pimp C and Pac looking down like yeah He tripped Why you think I get so much love in the city My hate to love ratio is one to every 50 For every hater that's 50 times more love So I can give a fuck by the internet thug You cowards is ignorant get up out of my business I swear you the devil I know you cherish triple sixes But I'ma keep it positive cause it's my prerogative So if I'm real then you gots to be the opposite Si no me conocen prefieren verme perdido en las voces Yo estoy aquí por mis propias razones Le pido a Dios por favor los perdonen Hablan de mi y no me conocen Solo les digo que no me provoquen Mejor me voy con todos mis dolores Pero les dejo unas cuantas canciones Mi cabeza dando vueltas no se cuanto pistie No me acuerdo lo que hice tampoco lo que dije Ando bien lejos de la vida perfecta Pasado por la lumbre del diablo Y se conectas el dinero de la sangre No te deja dormir Por eso vivo en mis sueños y lo hago despierto Que dirán de este hombre cuando ya haya muerto Soy borracho me pongo hasta la madre Me encanta el desmadre Las viejas no me importa soy el hijo de mi padre Soy un perro sin collar no me pueden ver llorar Hogado en la silla leyendo comentarios Que esto es puro porquería Me hacen un favor Tracos de amargo licor no vive el amor Cuidar a mi familia siempre he hecho mi valor Mis palabras son vulgar Mis palabras son verdad Chúpemela toda y otra va a llevar Si no me conocen prefieren verme perdido en las voces Yo estoy aquí por mis propias razones Le pido a Dios por favor los perdonen Hablan de mi y no me conocen Solo les digo que no me provoquen Mejor me voy con todos mis dolores Pero les dejo unas cuantas canciones Hablan de mi y no me conocen Te pido a Dios por favor los perdonen Hablan de mi y no me conocen Te pido a Dios por favor los perdonen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video